Joder, quisiera casarme con ella Pay to win, vale, tienen una preferencia Con los nuevos personajes que vayan saliendo Y por lo tanto Son demasiado difíciles Sin los personajes Que vengan, vale, todos los All-Star, básicamente Son para los eventos, vale gente Los personajes que traigan, por ejemplo Los androides estos, son Para los eventos y después De su momento, ya Son totalmente, bueno, no totalmente Inútiles, debo decir, sino que Ahora sirven menos, así que vale gente Ya saben que Con una suscripción y un like Ayuda bastante Ya lo voy diciendo, así que Pues bueno, eso sería todo, también Dejen su like, si les encantó Este video, a mí me gustó la idea Me parece bastante genial, vale Y bueno, pues voy a mandarle un saludo a los miembros Ya saben que si ya hacen miembros, reciban un montón De cosas, últimamente no estoy cumpliendo Con los miembros, con los Beneficios, pero ya me voy a poner Al toque con eso, vale Así que dale, un saludo a Jeje Gameplays, Cristian del Papas Aidan San Juan, Ken Aletis Yairir, Nicolás Mesa, Pan con agua X-Dent, El Barón Rojo Vicente Sebastián y Sonic Voy Vamos a irnos con lo primero, vale Estos personajes Legends All Star Empezaron a salir con el banner De Goten y Trunks, vale Pero desde un momento Empezaron a ser super clave Para los eventos, y esto fue En el banner de Yamcha y Lanch Si no estoy mal Y bueno, desde ese evento Empezaron a llegar los Just Try To Surpass Me Que es un evento donde Tenemos que enfrentarnos a Tres stages Que la van desbloqueando Día tras día Y pues bueno Están stages Básicamente Para hacerlo Más sencillo Además de que los Challenges Están destinados Con los tags De los personajes Nuevos Por ejemplo El último Just Try To Surpass Me Tenemos que hacerlo con Un androide Y de color azul O sea Literalmente Lo mejor Para ese Challenge Sería El androide No me acuerdo Cual es el azul Y cual es el amarillo La verdad No tengo ni idea Vale Con el androide 18 Básicamente Era lo mejor Que podíamos hacer ahí Y Claro No hay otro androide En plan azul Que sea Bueno Si está el androide 21 Pero evidentemente Ese androide tiene un boost Bastante potente En caso De la stage Creo que De la mitad Lo mejor Era hacerlo con un androide Amarillo Y ahí si Ahí si era muy a fuerzas Hacerlo con el androide 18 Vale Digo 17 Del torneo del poder Vale Porque literalmente No hay otro personaje Eh Androide bueno Bueno Si tenemos el androide 18 Claro Como se me puede olvidar A esta tipa Pero ya saben A lo que me refiero Que básicamente Los personajes Que hayan saliendo Son muy buenos Para los eventos Ahora mismo El cooperativo La misma cosa Vale O sea La misma Ahora el cooperativo Es algo Más de paga Vale Es de paga Dejémoslo ahí Acá tenemos ahora Los androides De nuevo Vale O el Senkai Full Del Goku Super Saiyan 4 En ese caso Que tú no tengas Ni siquiera Los androides Te van a ignorar La mayoría De partidas Y me van a decir Algunos Como Obvio bro Si llevas a pan Como quieres que no te ignoren Vale Es que este Esta pan la tengo Para lo que es El modo avanzado Porque literalmente Paso Vale Paso de irme Con esto Porque literalmente Tú puedes estar En plan Aquí Perfectamente Una hora Vale Sin exagerar Que te vayan ignorando Vale Si tú vayas con Black Tú vayas con Goku Blue Si no tienes un androide Te van a estar ignorando Hasta el fin del mundo Hasta que tengas suerte Igual Esa partida Probablemente La pierdan Vaya Porque ni siquiera Con los androides Puedes ganar Vale Va a estar fácil Vale Va a estar mucho más sencillo Que los dos tengan Los androides Así que Básicamente Como van acá Yendo más hacia los personajes nuevos El Just Try To Surpass Me Vale El primero que agregaron Si fue Y La primera vez Que Experimentamos La super dificultad Vale Porque literalmente Si en esos personajes Era super difícil Pero Afortunadamente Chicos Hay un truco Vale Que acá lo estaré dejando arriba Si lo quieren ver Si no pueden pasarse Esos eventos Ahí lo tengo Básicamente Con ese truco Literalmente Ganamos todo Sin problemas Así que Menos mal Ese truco existe O si no Pues hay CGG Porque literalmente Esos personajes O sea Los eventos Ahora mismo Si no lo haces Con los personajes Que te ponen Es mucho 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 Más difícil Cosa que me parece bien Pero a veces Ni siquiera se pueden Hacer los retos Con los personajes Que tú tienes Si no son los de Summons O los de All Star Vale Otro apartado Vale Donde también Se ponen Los personajes Nuevos Es el torneo Del poder Aunque Hoy Vale En esta season De hoy en día No hay ningún Personaje bonus Vale Vamos a mirarlo aquí Básicamente No hay ninguno Vale Vamos a ver aquí Tenemos el Barrel Score Pero no tenemos Ya Barrel Bonus Characters En este caso Yo creo que La season pasada Estaría en los androides Pero si recuerdo Muy bien Que aquí estuvo Goku Super Saiyan 4 Y lo que es El Baby Extreme Así que básicamente Son personajes nuevos También lo meto En este video Porque Esos personajes El Goku Super Saiyan 4 No sirve mucho Vale Así Algunos dirán Es porque no te salió También Pero evidentemente Tú lo usas en el PvP Y te lo van a eliminar Bastante fácil Pero eso sí Los personajes nuevos Son súper Pero súper Pero súper útiles Porque te los ponen Mejorados Vale En el En el Torneo del poder Te los ponen Súper mejorados En el Just Try To Surpass Me Y te lo ponen Súper mejorado En el cooperativo O sea Ahí sí tienes Un Una prioridad Bastante Bastante Grande Y bueno En otros eventos Podría decir que No son tan Potentes O algunos sí Vale Por ejemplo En eventos De este estilo Donde tú tengas Más fuerza Con un personaje También están En algunos eventos De estos estilos Vale Pero No es tan Potente Como lo digo En otros casos Pero bueno gente Como un ejemplo De un evento Vale Que estuvo Súper Pero súper De paga Vale Fue un evento De Freezer Vale Otra vez el Freezer Mamadísimo Haciendo las suyas Y bueno Básicamente Ese evento No te lo podías hacer La última stage Que te dan Mil Cronocristals O sea No te la podías hacer Si no tenías Al Goku Camper En ese momento O sea Era súper F Porque prácticamente No le podías hacer Nada de daño Como el cooperativo Anterior Pero Pero básicamente Sin cooperativo Así que básicamente Sin eso Sin el Goku Camper No podías ganar Ese combate Así que no quiero Que Dragon Ball Legends Se vuelva A ese estilo Que los eventos Se hayan volviendo Cada vez más De paga Vale O sea Por ejemplo Puedes sacar Ahora mismo Un evento De Goketa Super Saiyan 4 Y sin Goketa No podemos hacer Básicamente La última stage Eso no me gustaría Pero bueno Pues el Just Try To surpass me Ya te lo digo Que es muy de paga Vale Es algo de paga Pero con el truco Este Lo podemos hacer Bastante sencillo Y el cooperativo Ya ni te digo La última fase Pero bueno Para eso menos mal Existen los otros En niveles Vale Y bueno En el evento Este del Torneo del Poder Vale Al menos Hoy Vale No tenemos Personajes Bonus De Summons De All Star Así que vale Gente Pues bueno Como ven aquí Hay un poco De Ah pero solo un poco Vale Ahora mismo No es que Los eventos sean Super Pay to Win Vale Eso es el PvP Con sus Senkais Repotentes Vale Pero bueno Me estoy refiriendo Que los eventos Están un poquito Ya saben En plan Con Sus preferencias De los personajes Nuevos Vale Siempre van a tener Un bonus Evidentemente Esto es para que la gente Le tire más Vale Porque claro O sea Nadie va a tirar Por un Yamcha Y lo que es Launch Vale Literalmente Nadie tira Eso Pero claro Si el evento Está muy complicado Y nos requiere Pues nosotros Le tiramos Así que vale Gente Espero que les haya gustado Este video Den like Si es así Seguramente Cuando salga El LF El momento También va a estar Super potente En cuanto Torneo del poder Tanto cooperativo Tanto Raid Tanto Just try to surpass me Va a estar Super potente Vale Pero eso Si en el PvP Quizás No esté muy potente Que digamos Así que bueno Eso es lo que Debo decir Así que vale Espero que les haya gustado Este video Den like Si es así Y nos vemos En el siguiente video Con más Si es así